Yo me llamo Charlie y Rosales Orez. Antiguamente, Talagón era un pueblo. La gente habitante era egoísta, mal envidiosa. Así, le gustaba el trago, el vicio y la borrachera. Y a eso no le gustó a Dios. Dios del cielo bajaba a formar un bendigo anciano, pidiendo limosna a casa en casa, puerta en puerta. Así la gente no le daban de comer. Nuestro señor sigue su camino, encuentra una señora muy humilde, donde le da de comer y hasta de vestirle, dijo el señor. Justo es la única buena comida en este pueblo. Escápate al cerro Picchapuqui. Picchapuqui o querés ir al cerro La Punta. La señora se va a las cinco de la mañana, pero otro señor manda un tambor que cae en medio de este pueblo. Así, así se vuelva la laguna. También cuenta que la laguna tiene dos islas. Uno del amor, donde van dos, regresan tres con sus retoñas. Si tiene suerte, regresan cuatro, más el remador cinco. En Isla del Divorcio, donde van dos y regresa una. Si no tiene suerte, no regresan nadie. O sea, el esposo lo empuja a la mujer al lago. También cuenta que esta laguna en luna llena sale cantar una sirena en quechua. Dos toros negros barrosos demostrando la cadena de uno. También cuenta que esta laguna tiene conexión subterráneamente. Que queda tres de tu cerro, que es tragadero, que queda puchupaquí, huancayo, aguaqueña o impucia. Esto es la leyenda. ¡Gracias!